Windows XP contó con varias ediciones. Una de ellas se denomina Media Center Edition, que está pensada para usarse en televisores, home filters y cualquier otro dispositivo de similares prestaciones. Hola amigos de Youtube, soy el Steph41 y en este video voy a mostrarles como se ve Windows XP Media Center Edition 2005 en muy baja resolución. Mediante el mismo virtualizador en el que ejecuto esta máquina virtual, puedo cambiar la resolución de la pantalla lo más bajo posible, en este caso, de 320x200 píxeles. Es algo impensable, pero siempre hay alguien que le gustaría ver como quedaría Windows en estas características. Y acá lo tenemos. La pantalla de bienvenida está comprimida al máximo, como pueden apreciar. Tenemos al escritorio en miniatura, con el tema característico de esta edición. El menú inicio, que no puede mostrar todos los elementos, por no decir casi ninguno. Abrí el Media Center. Me aparece un aviso de la baja resolución, aunque no es impedimento alguno para que se pueda abrir. Tenemos la interfaz bien adaptada, con la excepción de las barras superiores e inferiores, que se muestran igual de agrandadas. Otro inconveniente que se visualiza es la calidad, que responde a la baja resolución. De momento no tenemos problemas con las opciones del programa. Voy a ir salteando algunas partes, para mostrar lo más relevante. El Windows Messenger, antes de tener la adaptación del MSN. Recordemos que esta edición tenía plena integración dentro del Media Center. Acá está la ventana sin maximizar, con muy pocas diferencias visuales. Vamos con unas fotos de ejemplo con el modo de diapositivas. Se mueven muy lento, esto como parte del poco espacio que disponen para desplazarse. Veámosla más a fondo. Podemos cambiar la frecuencia a nuestro gusto, obviamente. Me voy del Media Center y me dirijo a algunos programas. Empezando con el mismísimo Messenger del que hablé recién. Acá ya tienen un panorama de cómo se van visualizando las ventanas. No hay tanta diferencia si lo comparamos con otros videos de la serie, donde también me ponía a ejecutarlos con la misma resolución. Aunque realmente no deja de ser interesante. El explorador, que solo muestra el panel con los ficheros y directorios. Es lógico ya que hablamos de la parte más importante del programa. Aunque igual es difícil navegar con esta capacidad. El administrador de tareas. Al contrario de lo que apreciamos recién, no puedo ingresar al listado de las aplicaciones en ejecución, por lo que se me hace imposible seleccionar una para interactuar. O por lo menos para cerrarla. Al intentar abrir un protector de pantalla, se cambia automáticamente la resolución del virtualizador. Por lo que no se puede adaptar esta vez. Siendo optimista, lo importante es que se hizo el intento. Para los que preguntan, uso VMware Workstation. Vayamos a otros apartados relevantes. Ninguna otra herramienta de Windows nos avisó de la baja resolución. Todas siguen funcionando con total normalidad, como Outlook Express. Aunque será difícil redactar un mail así. Por el contrario, MovieMaker sí que nos muestra un aviso de la baja resolución, y de que podremos tener problemas a la hora de trabajar de esta manera. Y es una gran verdad. La navegación también se hace difícil en Internet Explorer. Aunque siempre está el truquito de ocultar las barras de herramientas, para tener un poco más de espacio. Ahora tenemos mayor visibilidad. Bueno, con este cierre de sesión va culminando este video, donde me pongo a ejecutar Windows con muy baja resolución. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.